¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a la clausura del curso 2015-2016 de la Universidad Popular de Agüímes. Este acto se divide en tres etapas. La primera, aquí, en el Teatro Cruce de Culturas, con una demostración de diferentes bailes. La segunda, exterior, en la calle Beletén, con demostración y masterclass de Zumba. Y la tercera, en la Casa de la Cultura, con la exposición de los talleres de manualidades, corte y confección, hilos, vestimenta canaria y patchwork. Les recordamos que en este espacio está prohibido comer y beber. ¿Eh? En caso de emergencia, evacuaremos la sala de manera calmada por las tres puertas de acceso. Eso es todo. Esperamos que disfruten del acto. Gracias. 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 No, 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 no. A las dieciocho. Pero, mamá, que son las seis y media. Claro, hemos venido como siempre, dos horas antes para limpiar. Pero, mamá, que las dieciocho son las seis. ¿Qué dices, muchacha? Las dieciocho son las ocho como las dieciséis son las seis de toda la vida. ¿Verdad, señora? Señoras y señores, disculpen animales, esta confusión es la hora. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a terminar con las paredes. Porque nosotros somos unas profesionales y esto en un momentito lo dejamos por todo lo que no. Porque a trabajadoras no lo canta, dinero limpia, no queda la cosa. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo que mejor que ellas no lo vamos a hacer, así que eso es con total seguridad. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. La verdad que es una alegría volver a llegar al final de un nuevo curso de la Universidad Popular de Agüemes y ver este espacio, por primera vez que tiene como lugar esta clausura, porque cada año en estos últimos 5 o 6 años hemos ido clausurando la Universidad Popular en una casa de la cultura diferente del municipio, de tal manera que todos los alumnos y alumnas, amigos, familiares, también conozcan las otras instalaciones, cursos, talleres que se desarrollan a lo largo y ancho de todo el municipio. La Universidad Popular de Agüemes clausura este año el curso con unos datos de participación que invitan al optimismo. 1.921 personas han disfrutado de los 81 cursos y talleres que se han desarrollado durante todo el curso. En total, 22 profesores y profesoras han sido los responsables de la formación en este último curso y sin ir más lejos, ya ahora para los talleres de julio y agosto, los talleres de verano, ya hay inscritas 561 alumnos y alumnas. Así que aún sigue abierta la inscripción por si alguno o alguno todavía no se ha inscrito, los animo y anima a que lo hagan. Hoy disfrutaremos de una serie de actividades para clausurar este curso y en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo de cultura del área de cultura que ha trabajado en estos últimos meses de forma coordinada para que todos y todas podamos disfrutar de estas actividades que ya las zapatas explicaban antes que íbamos a realizar. En concreto a Pino Marichal que ha sido la que ha de alguna manera coordinado y liderado junto al resto de compañeros y compañeras, a Iduvina, a Galgui, a Cela, a Elena, bueno todos y todas, a Yurena, todo el equipo completo de Vicente Hernández para que hoy esto se haga una realidad. También quiero felicitar a todo el profesorado, a esas 22 personas, a esos 22 profesionales que han dedicado todo este tiempo durante estos últimos años para que esas 1921 personas pudieran disfrutar de sus conocimientos. Y por último, como no, a todos ustedes, a los alumnos y alumnas que hacen posible que este proyecto siga siendo una realidad, año a año sigue creciendo, en concreto en los últimos 3-4 años dio un salto considerable de participación y estamos convencidos de que el camino que estamos realizando es el más adecuado. Quiero aprovechar la ocasión también para informarles que la matrícula del próximo curso comenzará el 12 de septiembre del presente año, así que ya pueden ir apuntando de sus ayendas estas fechas para que se animen a participar y a animar también a otras personas, a otros vecinos y vecinas o amigos y amigas de otros municipios para que conozcan también las ofertas culturales de la Universidad Popular. Antes de despedirme, me gustaría informar de un hecho que a lo mejor no tiene tanta relevancia para ustedes así a borde pronto, pero para el seno de la Universidad Popular de Agüismi y de la Universidad Popular de Canarias sí que es importante. Se acaba de firmar en estos momentos un acuerdo con la FECAM, que es la Federación Canaria de Municipios, representa a los 88 municipios de toda Canaria, un acuerdo con la CUP, que es la Asociación Canaria de Universidades Populares, para apoyar de forma decidida el trabajo que se hace desde las universidades populares, el trabajo que hacen los profesores y profesoras, todos los coordinadores de las casas de la cultura. Y con este acuerdo entendemos que se va a seguir animando al resto de municipios que aún no tienen Universidad Popular a seguir creando este tipo de formación. Así que yo creo que este dato es importante porque en los próximos años seguramente veremos cómo la familia de las Universidades Populares de Canarias va a crecer ostensiblemente. En estos momentos hay alrededor de 23 universidades populares en toda Canaria, o sea que todavía queda un largo recorrido para llegar al total de los 88 municipios. Yo creo que con este acuerdo que la FECAM acaba de aprobar va a ser importante para ese crecimiento. Nada, les deseo que pasen un ratito muy agradable en esta clausura y disfrutemos todo del magnífico trabajo realizado durante todo el curso. Y ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Aguera Suárez, consejera de Presidencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada me gustaría disculpar la ausencia del alcalde Óscar Hernández Suárez. Tenía prevista su presencia hoy aquí, pero una asamblea de alcaldes convocada la semana pasada pues ha impedido finalmente que pudiera estar con nosotros. Quiero trasladarles en su nombre y en el mío propio la felicitación por haber participado un año más en este proyecto de formación no reglado, que permite a todos formarnos y acercarnos a la realidad de nuestro municipio. En cada una de las casas de la cultura y locales sociales del municipio se desarrollan diversas actividades y la Universidad Popular es una de ellas. Este proyecto, que inició su actividad en el año 1992, sigue teniendo un magnífico estado de salud. Y todo gracias principalmente a la participación de todos ustedes. Aprovecho la ocasión para animar a los alumnos y alumnas a seguir participando. Que animen a amigos, como decía mi compañero Francis, a amigos, a familiares, etcétera, a inscribirse en los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular de Aguíme. Muchas gracias y que disfruten en el acto. ¡Un micro! La ilusión de mi vida siempre ha sido hablar con un micro. Y por favor, esta tarde, con el servicio que ustedes me van a permitir hacer. Buenas tardes, señores y señores. Nos encontramos reunidos esta tarde en este barco incomparable para presentar, perdón, ¿qué hay que presentar? La clausura del curso 2015-2016 de la Universidad Popular de Aguíme. Bueno, porque en este barco incomparable celebramos la clausura del curso 2015-2016 de la Universidad Popular de Aguíme. ¿Y a quién tengo que presentar? A talleres y factores de baile moderno del curso de baile moderno de la Casa de la Cultura del Cruce de Harinaga. ¡Un micro! Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, mayverno sin cuentas más. ¿Qué más está? No me encanta ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. ¡Livestad! 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 ¡Londre mero es como una! ¡Livestad! 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 Ya llegó la hora, la noche está encendida, invita a tus amigas, la disco se acalora, rompe el mambo ahora, sigue prendida no lo dejes pa' otro día, sin miedo abusadora. Alócate, oye, oye, oye Se mueve la cabeza, me quito, me pongo en los pies Alócate, oye, oye Se mueve la cabeza, me quito, me pongo en los pies Una noche loca, loca, loca Me vuelves loco cada vez que me tocas Una noche loca, loca, loca Me vuelves loco cada vez que me tocas Alócate, oye, oye Se mueve la cabeza, me quito, me pongo en los pies Alócate, oye, oye Se mueve la cabeza, me quito, me pongo en los pies Baby, ve la gente muda, y de eso no hay duda Me traigo a lo desordenado, la gente dura Venía bailando, y se detiene el mundo Va a ser que cualquiera cambie de rumbo Yo no hay como improvisado y eso me asusta Para hacer que te quiten vices Quiero que me peguen a la pared y hasta que se acabe la noche me acaricen Que me besen hasta que me avisen Y si te haces feliz, no hay de cada gran beneficio Pero al final de cuentas no podemos permitir que esta noche se den felices Venga, vamos a vaporizarnos, pero con huevos sin separarnos A las cosas malas, invocarnos en otro idioma, comunicarnos Dios y Dios, somos diferentes a lo demás, miralo bailar Nuestro pie parece que bailando, no queremos de hogar La noche loca, 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 loca ¡Sonriores! ¡Come! ¡Come pra ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 en las finanzas actuales existe una modalidad con muchos seguidores, el hip hop. ¡Qué bueno, pero qué manera es eso de presentar la organización! Hay que tener fresura, soltura, como yo, como todo un profesional. Así. Si a bailar hip hop quieres aprender, debes apuntarte a nuestro taller. Hay que estar atentos, hagas lo que hagas y podrás bailar como el Plano de la Naga. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Nosotros ya terminamos con esto, queríamos darles las gracias porque ustedes han venido, han participado también con su asistencia. Esperamos que les haya gustado y que todas estas actividades se siguen desarrollando y que ustedes vayan difundiendo un poquito la tarea que tenemos tanto en los monitores como en los niños que también se implica mucho para desarrollarla. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.